Hola buenas, hoy os voy a presentar un juego que se llama cartera óptica o en inglés como en su caja de escrito optical wallet bien, consta de una cartera con dos cartas de los cuales vamos a sacar la reina y la vamos a situar aquí y vamos a sacar el 9 y lo vamos a situar aquí bueno, el caso es el siguiente, que si yo cojo el 9 y lo pongo encima de la reina y apretamos bien ahí está, tiene que haber pasado bueno, ha desaparecido debería de haber pasado aquí, a lo mejor me he pasado un poquito apretando ah pues si mira, me he pasado tanto que ha traspasado hasta la carta bueno, pues nada, esto ha sido todo, muchas gracias